Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Viva X80 Lite. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego más abajo pulsamos la penúltima pestaña de la lista System, es la con este icono. Y aquí pulsamos la segunda opción, Language Send Input, y pulsamos después de eso la primera opción Languages. Y aquí pulsamos Set Language, Añadir un idioma, y buscamos en la lista Español, que está aquí, más abajo. Luego seleccionamos la región, por ejemplo España, en este caso. Y ahora hay que mantener presionado el idioma y colocarlo de esta manera como primero en la lista, y como ves así, cambiamos el idioma del sistema. Para eliminar el inglés de aquí u otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego Quitar, marcamos English, pulsamos aquí, y confirmamos Quitar. Y ya es todo. Mucha que haces por ver el video, déjame el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.